Más por el mundo Pero mi amor ya lo verás, no lo repones Oye mi nena, tú mi reina, te me vas a volar Cuando me va y empezarás a valorarme Amor del bueno nunca es fácil encontrar De ti mi vida ya no vuelvo a enamorarme Vete al infierno y te me pintas a volar Prefiero solo que me hagas mi reina del dolor Prefiero solo que engañados que tengas suerte amor Te digo adiós, no amáis mi reina del dolor No te pregunto por qué quieres humillarme No me va a ser, por favor déjame en paz Y aunque me pidas en rodillas voy a amarte Hoy me di cuenta de mi triste realidad Hoy me di cuenta de mi error Lo sé, mi reina del dolor Prefiero solo que engañados que tengas suerte amor Te digo adiós, no amáis mi reina del dolor Mi reina del dolor No me dejas más No mi amor Hoy será nada del dolor Hoy me di cuenta de vacío Que danse a Que me refiero Prefiero todo que engañado Mi reina del amor Y aunque mi flor Y aunque me pidas las rodillas Jamás no volveré Te digo adiós Ay, mi reina del dolor No me quieras más No, mi amor No, mi serena del dolor Prefiero solo que engañado Mi reina del dolor Mi reina del dolor Mi reina del dolor No, mi reina del dolor No, mi reina del dolor ¡Gracias!